Fue en cuestiones de minutos que lo hizo, aquí lo hizo él, sinceramente siguieron el proceso, él plasmó lo que lleva la terminación de una semilla hasta llegar a la cosecha. Le voy a dar la palabra. Buenas tardes, el cuadro es el principio y el final. Yo puse dos temáticas y en un solo cuadro para aprovecharlo. Es el comienzo de la semilla, donde viene el agricultor, todo comienza con la mano del agricultor y termina con la mano del agricultor. Al principio estiran las semillas para sembrar, se ve el proceso, el crecimiento de la maca. Y al final, el desgranadero, ella empieza a recoger el fruto. Y esa temática me gustó mucho y fue que venir y ver y visualizar a cada uno de ustedes para saber qué plasmar también. Qué llegar y hacer. Sí, ese sería como el trabajo del arte. En cuestión de minutos, como dice la compañera, yo hago muchos murales de Santa Cruz, soy un artista misionario, un artista multicultural. Y hago muchos trabajos con, trabajos de murales con niños, en el pueblo. Sí, ese es un trabajo para los seres, que ustedes lo vieron todo el proceso, que también el arte tiene que ver también, la música también tiene que ver. Son instrumentos que se utilizan para transmitir, para proyectar también lo que es la agricultura. El arte, el arte inmortaliza. El arte inmortaliza. Yo pude estar caminando en una finca, arreglado a un sabanero o un agricultor, cosechando, el otro arreglando vacas, y uno se los daba y uno llega y los plasma ahí, lo inmortaliza. Es una de las cañitas más antiguas del arte, la fotografía nueva. Y quise hacer este proyecto, de comienzo y de final. Se llama. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, de verdad, muy bien.